Ya volvemos con Notivision. Viví la cuenta regresiva al mundial. Tendremos novedades, estadísticas y mucha información. Camino a Qatar 2022. El programa que te hará vivir el detrás de escena como nunca lo viste de cada selección. Sábados y domingos a las 14 horas. Solo por Red 1. Canal autorizado Qatar 2022. Esta es una invitación para que conozcas la cobertura Tigo. ¿Te animas? Aventura, cobertura. Muchos lugares para ver contigo. Aventura, cobertura. Toma mi mano y soy contigo. Aventura, cobertura. Cámbiate a Tigo sin cambiar tu número. Y disfruta nuestra cobertura en el 100% de capitales de municipios. Tigo. Y siempre se está regular y fiscalizado por la APT. Disfruta de una mañana bien informado. Además, con el mejor sabor y la mejor compañía. En Red 1. Hace algunos días era imposible una odisea circular por este sector. Por eso es importante que usted reporte al ojo ciudadano. Porque el compromiso de Notivision es primero la gente. Notivision. Nosotros te valoramos. Estás viendo Notivision Central. A continuación, la señora Facilet y sus hijas. Continuamos con Notivision. Amigos, hemos llegado al final. Gracias por su atención. Los deportes, Gabriel Nogales. Hasta aquí Notivision en las informaciones. Jimena de una TV. Notivision Central. Estás en compañía de Red 1. El mañanero. El mañanero. El mañanero. El mañanero. La recube y el transporte se han declarado en estado de...